Hola, güey. Desde Kibis Kain en Miami, Florida, Esteban Arce. Y en la Ciudad de México, los especialistas del Loco Mundo Internacional te dan la bienvenida a este programa de radio con la información más reciente de México y el mundo. Buenas tardes. Oye, Lázaro. ¿Dónde está esto? Yo creo que vamos con lo que el maestro Vigil maneja como un esteta. A él le gusta. Muy amable. Y ganó Phil Mickelson. Sí. Adelante, maestro Vigil, con su costa. Con su costa, la sección. Mucho. Silencio. En Loco Mundo Internacional te ofrecemos la única sección en la cual puedes aprender algo. Esto es Para Entender Lo Que Pasa con el maestro Enrico Vigil. Son ustedes muy amables. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a atender a un apreciable amigo del auditorio, el señor José Jesús Macías Troncoso, que nos envió un mensaje por correo electrónico, en el cual denuncia el hecho de que en la delegación Azcapotzalco, en donde está el parque Tesozomoc, tenemos un problema de conservación y mantenimiento que mucho le molesta y me parece que tiene razón. Nos dice, y voy a leer algunos elementos del mensaje que nos hizo favor de enviar, por ejemplo, que el agua del lago es una asquerosidad, la verdad está muy sucio. Sí. En este lago hay muchas especies de aves y muchas razas de patos que son migratorios, y yo creo que el lago está sobrepoblado de acuerdo a su tamaño. Es fácil ver algunos cadáveres de aves regados cerca de los matorrales que rodean al lago. Pobre. Y a él lo que le preocupa es este hecho, junto con las noticias que nos llegan respecto a la gripe aviar. Y él piensa que nuestras autoridades debieran estar haciendo estudios sobre los cadáveres de estas aves muertas que se encuentran alrededor del lago y determinar cuál fue la causa de su muerte. Lo que nosotros nos imaginamos, pero francamente no tenemos una información fidedigna al respecto, es que si está tan sucio el ambiente en el cual estas aves están pasando su invierno, no es de extrañar que tengan problemas para alimentarse bien y para sobrevivir, que ellos requieren un ambiente limpio. De manera que la... ¡Ay, Dios mío, tú eres tan bueno! ¡Lárgate, larga, Che! Larga los tres. Bueno, el caso es que es de preocupar que exista un parque en esta ciudad que no recibe ningún mantenimiento y que sin embargo sí recibe la visita de aves migratorias y más importante aún, la visita de muchísimas familias que acuden a descansar, a pasear, a divertirse y a contemplar esta fauna, porque además de las aves también nos dice el señor Macías Troncoso que hay tortugas y que hay otro tipo de pajaritos que por ahí hay. Hay muchos juegos para niños, hay pista de patinaje, todo esto contribuye al bienestar de la familia a que mejore la calidad de vida de las familias de esa zona, pero requiere definitivamente de un mantenimiento adecuado. El mismo pone como ejemplo el cercano parque Naucali, que se encuentra ya en el municipio de Naucalpan, que está muy bien mantenido y está realmente a poca distancia uno del otro. Por lo tanto es lamentable que las autoridades de un estado y de un municipio sí puedan conservar sus áreas verdes adecuadamente y en cambio las de la delegación Azcapotzalco en este caso por lo menos estén dejando que desear con su trabajo. Entonces agradecemos mucho a nuestro amigo el señor José Jesús Macías Troncoso que nos haya hecho favor de hacer leer esta nota, un llamado a las autoridades no solo para que investiguen cuál fue la causa de la muerte de estos animales, sino también para que hagan un esfuerzo de conservación y mantenimiento en aras del bienestar de las familias de la zona que cuentan con esa área para su esparcimiento, para la convivencia. Aparte de esto, quería comentar también, con base en un editorial que publicó hoy el señor Luis González de Alba en el diario Milenio, algunos hechos que son de llamar la atención y que vale la pena hacer del conocimiento del culto público del loco mundo internacional porque son temas en los que a veces no nos fijamos bien al calor de las campañas y de todo lo que está sucediendo. Pero él hace mención del caso de esta señora, la madre del señor Hugo Alberto Gualas, quien fue secuestrado y asesinado en la Ciudad de México y cuya madre, la señora Miranda, ha estado haciendo con sus propios recursos una investigación, ponida la cual descubrió a quien encabezaba la banda que secuestró y mató a su hijo. Después puso unos anuncios espectaculares en diferentes lugares del país para animar a las personas que hayan sido secuestradas por este señor y sus socios a que lo denuncien también y de esa manera engrosar el expediente en contra de este criminal. Y resulta que como resultado de esta campaña, la señora sí logró que se capturara, es más, ella misma capturó al señor que encabezaba a un señor de apellido Freire, quien está en este momento detenido y en proceso de ser juzgado para determinar su eventual culpabilidad. Pero en el Inter, la señora ha recibido varias amenazas, incluso de muerte. Y curiosamente, en este caso, y la razón no la sabemos, ni los intelectuales, ni las organizaciones no gubernamentales, ni activistas de los derechos humanos se han pronunciado en favor de la defensa de esta mujer que con un valor enorme está, exactamente, está haciendo todo lo que está en su mano por hacer que se castigue a los criminales que la privaron de su hijo y a su hijo lo privaron de la vida. Y bueno, es muy curioso como cuando, con todo respeto, la señora Rosario Ibarra de Piedra ha estado activa por muchísimos años buscando que se castigue la desaparición y seguramente muerte de su hijo. Bueno, en ese caso ella recibió muchísimos apoyos y qué bueno que así sea. Lo menos que esperaríamos ahora sería que la propia doña Rosario, que está en plena campaña por su escaño en el Senado, pues hombre, manifestara como madre de un desaparecido y como una mujer activa en el campo humano. Un mensaje de solidaridad, un mensaje de reprobación al crimen y un mensaje de apoyo honorable. Está estorbando, ¿no, maestro? Como que hay algo duro. Usted lo ha mencionado, la verdad es que nadie, yo no me había puesto a pensar en eso. Sí, 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 sí se nota como que la actividad de la señora está... Está aislada. Está aislada y está molestando algún... Tal parece, porque resulta que cuando una persona actúa por sí misma y sin que tenga colores partidistas, todo parece indicar que a los políticos y a los activistas eso no les interesa. Y bueno, el mensaje de la Comuna Internacional es una vida humana vale igual siendo activista, siendo un humilde trabajador, siendo un empresario, siendo lo que sea. Cualquier persona es una persona y como tal vale. De nuevo que desde aquí nuestra solidaridad con la señora Miranda y esta voz de este programa que se alza en la exigencia de que se garantice su seguridad y de que se le apoye en la búsqueda de estos delincuentes. Maestro, me deja darle un beso aunque sea en la mano. No, no, por favor. Yo también, el anillo, el anillo. Con que nos sumamos todos en este tipo de... Es que ahora sí la mordó, maestro, ahora sí. Sí, maestro. Maestro, yo le quiero hacer un comentario. Al lado de una ave parímpeda muerta, había un tenis que dice Proporty of Esteban Arce. Ah, bueno, es que eran famosos los patos ladrones de zapatos, sí. Ahorita, acá yo también en el lago de Chapultepec, aquí arriba, parece pepache. Déjeme besarle su anillo con el estudo eléctico de los Herrera, maestro. Valdría la pena le diera eso muchísimo. ¿Con los Herrera? Y nuevamente, como todas las semanas, agradecer la oportunidad de este foro de lo importante y dirigirnos a tu hijo. Perdón, tocayo. No, no me hicieron caso, tocayo. No, le digo que en el lago de Chapultepec el agua también parece pepache, está muy sucia, tocayo. Bueno, y además esta es una época... Que hagan algo, ya basta. Esta es una época particularmente... El lago de Guadalupe está drenado y el agua de tus... Estamos en el lago de tus pescados. El agua de tus pescados, ¿qué tal, Enrique? Esteban, como lo dije el otro día, ahí alimentan a los peces con galletas de animalitos. ¿Qué? ¿No comen eso? No, pero es que ya... y con bolillos. Bueno, vamos a un corte con el... con este... con Elena. Perdón, con Nelson. Por favor, todos los que vayan ahí a lo de la Plante, en orden, son veinte en el lugar. No hay más que ver que las manifestaciones de Dalas. Y una combi caben. Pues no se vayan, pues loco. ¡Eso otra vez! ¡Otra vez muy bien! Vámonos a la mierda.